El Golfo de California, también conocido como Mar de Cortés en honor al popular conquistador, es una extensión del Océano Pacífico, cuyo clima y geografía han creado condiciones inmejorables para la vida marina, desarrollando paisajes espectaculares que le han valido el apodo de el Acuario del Mundo, que de un tiempo para acá se ha rumorado que no pertenece a México, sino que son aguas internacionales. ¿Cuál es la realidad? Desde gran parte del siglo pasado se promovió en todo el mundo un acuerdo para definir el mar territorial de cada país y su zona económica exclusiva, dando como resultado la Convención de Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, que estableció lo siguiente. Cualquier país, en este caso centrándonos en México, tendrá una franja desde la costa hacia mar adentro de 22.2 kilómetros de longitud, llamada Mar Territorial, donde aplican exactamente las mismas leyes que en tierra firme, siendo exclusivo de México el tránsito o la explotación de recursos que haya en el subsuelo, el lecho, las aguas y el espacio aéreo de esta franja, por lo que esta zona es una extensión del territorio mexicano. Como vemos, la distancia de más de 22 kilómetros hace que el Mar de Cortés se cierre en este conjunto de islas, separando el Alto Golfo de California, completamente territorio mexicano, del Bajo Golfo de California, que entra en las clasificaciones siguientes. Desde donde termina el mar territorial hacia mar abierto, tendremos otra franja de 22.2 kilómetros, llamada zona contigua. Esta franja, jurisdiccionalmente, es igual que la anterior, con la única variación de que barcos extranjeros que quieran llegar a costas mexicanas, pueden ser detenidos y revisados aleatoriamente por autoridades mexicanas, para determinar si son admisibles en territorio nacional. Finalmente nos encontraremos con una zona mucho más grande, de 370.4 kilómetros de longitud, denominada zona económica exclusiva, donde México posee el monopolio absoluto de todo recurso animado o inanimado que esté sobre el mar, debajo de este o en el espacio aéreo, con la variante de que en esta zona se permite el libre tránsito de embarcaciones extranjeras, que tengan que llegar a un lugar determinado atravesando mares mexicanos, pero no se permite que ningún barco extranjero se detenga para explotar los recursos mexicanos. Todo lo que ves de color anaranjado es zona económica exclusiva de México, donde se incluye también el Golfo de California, así que no son aguas internacionales, que aparecen ahora de color verde. Aguas internacionales, el lugar que la ley olvidó. Claro que la zona económica exclusiva, que en pantalla se ve diminuta, es inmensamente grande y demasiado complicada de controlar, además de que nunca falta el vivo, que finge solo estar de paso, y en realidad, viene a pescar, como es el caso de los japoneses, que han sido atrapados incontables ocasiones en el Golfo de California, cazando de contrabando, cosa que está penadísima a nivel internacional. La controversia de la propiedad del Golfo de California, se basa en que la constitución política de los Estados Unidos Mexicanos, no dice expresamente que el Mar de Cortés forme parte del territorio de México. De hecho, no se nombra expresamente ningún mar. En esencia, el artículo 42 dice, El territorio nacional comprende el de las partes integrantes de la Federación, o sea los estados, el de las islas, incluyendo los arrecifes y callos en los mares adyacentes, el de las islas de Guadalupe y las de Revillagigedo, situadas en el Océano Pacífico, la plataforma continental y los zócalos submarinos de las islas, callos y arrecifes, las aguas de los mares territoriales en la extensión y términos que fije el derecho internacional y las marítimas interiores, y el espacio situado sobre el territorio nacional, con la extensión y modalidades que establezca el propio derecho internacional. Aparentemente, desde hace años, se promueve una reforma para incluir expresamente el territorio del Golfo de California en la constitución, aunque de añadirse seguiría sin mencionarse expresamente el resto de territorios marinos de México, como el Golfo de Tehuantepec, el de Campeche, el Mar Caribe, el Golfo de México y todo el Pacífico mexicano. En resumen, ¿otras potencias quisieran tener el Golfo de California? Definitivamente sí. ¿Son el Golfo de California aguas internacionales? No, ninguna nación extranjera puede explotar ningún recurso de esta zona, a menos que tenga permiso del gobierno mexicano. ¿Se debe incluir expresamente en la constitución? Eso lo dejaremos a tu criterio. Coméntanos, ¿qué piensas al respecto? Para mi Watchers, yo soy Snoot y Aaron. Tenemos una cita todos los jueves a las 8pm en este canal, así que suscríbete y activa la campanita, para que descubras, junto con nosotros, los secretos que nos oculta la historia. Hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.